La cantidad de personas que se mueven en la organización de la Copa Ciudad Reconquista es imposible de enumerar. Esto de las caras visibles, somos unos cuantos, pero la gente que trabaja detrás de esto para poder poner en funcionamiento un torneo de la envergadura que está teniendo la Copa Ciudad Reconquista es muchísima. Así que bueno, no hay más que agradecerle a toda esa gente. Bueno, recordamos a la gente que por allí no tiene el dato oficial y concreto. ¿Cuántos equipos participaron de esta edición? 49. Ha sido la edición en que más equipos han participado. Así que esto nos da una pauta que la Copa viene creciendo en número. Creemos que se sigue manteniendo la calidad de equipos. Hemos visto equipos, en lo deportivo hablo, ¿no? De muy buen nivel deportivo. Han estado viniendo, concurriendo a la Copa este año, clubes, instituciones de lugares que nunca antes lo habían hecho, como por ejemplo el caso de Banco Hispano de San Juan, un equipo muy destacado en esta edición de la Copa que llegó a semifinales. Ha venido gente de San Juan, nada menos, ¿no? Uno lo piensa, hace 1.200 kilómetros de viaje para poder venir a nuestra Copa Ciudad Reconquista con una delegación, y una delegación destacada. Bueno, de nuevo la gente de Paraguay con sus dos delegaciones. Bueno, y quienes ya nos tienen un poco acostumbrados, gente del Chaco, de Formosa, de toda la provincia de Santa Fe. Bueno, de un montón de lugares del país. Así que, bueno, el balance en ese sentido es altamente positivo. Bien, como decía Andrea en la apertura, por ahí habrá algunos errores, por ahí habrá algunas cositas que se escapan, es imposible cumplir con todo, ¿no? No, por supuesto. Se trata de estar en todo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, la organización de la Copa está llena de muy buena predisposición, de muy buenas intenciones, pero también nos encontramos con muy buena predisposición de parte de todas las delegaciones que vienen, que los errores que los hay, los minimizan o directamente los ignoran y se van, la verdad, con palabras de agradecimiento, con felicitaciones y dándonos energía para la novena del año que viene, porque la verdad se van, lo que nos dicen es que se van satisfechos. Así que, bueno, esto a nosotros nos llena de satisfacción. Hemos intentado este año darle un toque de jerarquía en lo que tiene que ver con la infraestructura a la Copa, de pegar un saltito más, y es así que hemos podido contar con un piso deportivo que es el que se usa en el más alto nivel del volei del país y mundial, como el que pudimos ver en la cancha 2 de Platense, la cancha del centro, en donde, bueno, la verdad que para los volei boleros, poder ver Platense vestido con una cancha de parqué, con una cancha de piso plástico deportivo, bueno, nos hincha un poquito el pecho, porque es ver que el volei en este sentido evoluciona, progresa, podemos tener nosotros también en Reconquista este tipo de instalaciones. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!